Tras los conodontos, otros grupos de acnatos, los ostracodermos, aparecieron a finales del cámbrico y disfrutaron de una intensa radiación en el silúrico y a principios del devónico. Los ostracodermos eran animales pequeños que vivían en los arroyos de agua dulce. Evolucionaron hace aproximadamente 450 millones de años. Cualquier vertebrado sin mandíbula con escamas o placas de armadura es un ostracodermo. El nombre significa piel de concha. Los placodermos, fósiles datan de principios del silúrico pero florecieron en el devónico. Placodermo significa piel con placas. Estos peces, como los vertebrados y mandíbulas, tienen otocordas persistentes. El esqueleto interior tiene un poco de materia ósea. Además de la mandíbula, un segundo avance importante común a todos los peces mandíbulados es la presencia de apéndices pares. El avance evolutivo más importante común a todos los peces restantes fue el alargamiento y adaptación del primer arco branquial para funcionar como mandíbula. La importancia evolutiva del surgimiento de la mandíbula permitió a los peces y a sus descendientes obtener alimento más grande y más duro y de esta manera pudieron adaptarse a muchas y diversas formas de vida. A diferencia de los que carecían de la mandíbula, solo podían filtrar microorganismos.